Ahí va un corrido que dice, más o menos así Son de los caros compadre, son de los caros ¿Y desde dónde? Pisto Perique Musical Por las margenes del río Terrenos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lúcido cayó el Monterrey, silbano en el río Grande Lo mataron a mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron ese piel, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Un gran, un gran, un gran, un gran